Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino Melincue. Llegamos al tercer y último bloque de Poker Sports News y a continuación vamos a ver la entrevista exclusiva a los organizadores de la City Center Folk Cup que finalizó el último fin de semana en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. La verdad que se vivió con mucha alegría, fue un número récord, un nuevo récord que hemos batido, 365 personas que han jugado, un muy buen nivel de Poker hemos visto, jugadores de primer nivel, los jugadores más importantes de la Argentina se dieron cita aquí, así que muy muy contentos sinceramente. Comenzamos la Folk Cup, la próxima fecha es el 14 y 15 de mayo, así que ya aprovechamos para invitarlos a todos ustedes. Y también seguramente con la primera fecha de la Folk Cup vamos a vivir los primeros satélites para el Cup, para el circuito argentino, así que bueno, es una doble apuesta y ahora tenemos el compromiso, la obligación de superar esto, que va a ser muy muy difícil. Este gran número, volver a tener esta convocatoria, bueno, va a ser complicado, pero vamos a trabajar para mantenernos. Como siempre, gracias a ustedes por venir, por acompañarnos y gracias a toda la gente que hace que esto pueda seguir creciendo día a día. El programa High Stakes Poker de la cadena Gaming Show Network podría experimentar algunos cambios. Se rumorea que Goal Strike Poker podría reemplazar a Poker Star como el nuevo patrocinador del programa. Aunque a día de hoy la cadena no ha emitido ningún comunicado oficial, se prevé que lo hará en los próximos días. También se especula que este cambio podría ser resultado de los eventos transcurridos, como todos sabemos, del Viernes Negro. Goal Strike es una de las pocas salas de Poker Online que ofrece el juego de forma legal, ya que se pueden unir a ellos pagando una cuota mensual de 20 dólares, de modo que los torneos sean gratuitos. Y por supuesto, los que logran buenos resultados reciben premios en metálicos. Además, tiene la novedad de ser la única sala que ofrece el Poker Online en 3D. En estos momentos, la sala está liderando el mercado de Poker Online norteamericano y también es probable que en un futuro las salas adopten este sistema para volver al mercado estadounidense. Tras darse a conocer esta noticia, se rumorea que los jugadores patrocinados por Fultil Poker podrían participar en la nueva temporada de este popular show. Este bloque fue auspiciado por R. Franco. Casino Melincue. Llegamos al final de esta edición. Aquí en Poker Sports News con toda la información del mundo del póker. Esperamos reencontrarnos prontamente. En nuestra próxima edición, aquí en Poker Sports News. Donde el póker es noticia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.